El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y dónde podrán ver totalmente en vivo el partido del Águila de Veracruz vs Leones de Yucatán que corresponde al juego número 2 del 22 de junio de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y de manera gratuita a través de la plataforma YouTube exclusivamente en el canal de Six Deportes así que en este momento también les estaré mostrando cómo se encuentra la tabla de posiciones donde vemos que los Leones de Yucatán se encuentran en el segundo lugar con 31 victorias y 23 derrotas mientras que el Águila de Veracruz se encuentra en la séptima posición con 27 victorias y 30 derrotas así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!